¡Suscríbete al canal! Que no se acordaba de mí, pero yo soy Tony Vidente y he vuelto. ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos dicen los astros sobre el futuro? Voy a leer las cartas, pero no las del tarot. Voy a llegar una carta de un querido televidente que nos mandó sus inquietudes y quiere saber qué le depara el futuro o qué nos depara el futuro. Querido Tony, soy un ciudadano preocupado por lo que sucede con la línea 12 del metro. Yo casi no la usaba porque la primera vez que la usé me llevó a París y allá me quedé atrapado en un sexenio. Me da miedo volverla a usar porque no quiero que me lleve a Palenque. ¿Qué pasará con esa línea? Atentamente, Marcelo E. Querido Marcelo, consultemos a la bola. No te preocupes. La bola no lee el New York Times. Bola. La línea 12 sí será reinaugurada, pero como zona arqueológica, contará con un centro ceremonial donde se llevaban a cabo los entierros de las aspiraciones presidenciales de viejas tribus de la ciudad. El centro será operado por Grupo Carso. La fortuna de Carlos Slim crecerá 30%. El ingeniero Carlos Slim irá a la cárcel. Acudirá para firmar un contrato privado por 90 años para operar un reclusorio VIP. Su fortuna crecerá 40%. Florencia Serranía seguirá siendo directora del metro. Finalmente, en el año 2024 será destituida. Inmediatamente después será nombrada candidata de Morena para jefa de gobierno en la Ciudad de México. Morena perderá toda la ciudad. Y la fortuna de Carlos Slim crecerá 50%. A pesar de ya no ser jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera seguirá dándole mantenimiento a su pleito con Marcelo Obrado. La fortuna de Carlos Slim crecerá 60%. Eso es todo, Bola. No hay nada más. No avizoras nada más. No. Todavía no me has pagado lo del programa anterior. Veo en tu futuro una demanda laboral. Bola, yo veo que va a caerte un cheque pronto. Ya, gracias. Amigos, hasta la próxima. Si la bola nos permite, seguiremos hablando del futuro. Estén pendientes. Oye, yo le voy a enviar una carta a Tony Vidente. ¿Por qué? ¿Qué quieres saber de tu futuro? No, quiero que le pague a la bola. No sé por qué me siento identificado con esa bola. ¿Por qué será? No, no, no. Sí le quiero el futuro. Sí me interesa saber el futuro. Estoy muy preocupado, sobre todo, por el futuro de la pandemia. Yo sí quiero saber qué va a pasar con la pandemia. Bueno, para eso, invitamos ni más ni menos que a uno de los grandes expertos de México, el responsable de la reconversión hospitalaria, que es el doctor Gustavo Reyes Terán. ¿Crees que sea mejor idea esa que preguntarle a la bola? Un poquito, sí. Ahí está, ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Todo arreglo y todo. Viento. Ya llegó. Doctor Gustavo Reyes Terán, bienvenido al averno. Qué honor. Gracias con nosotros. Otra vez. Un abrazo. Gracias. Doctor Gustavo Reyes Terán, es un placer, es un honor. Otra vez. Tenerlo otra vez aquí entre nosotros. Sí, seguro. Gracias. Bueno, oiga, oye, Gustavo. De tú, de tú me puedes. Gustavo, perdón. Yo la otra vez que vino le pregunté si podíamos hablarle de tú y me dijo que sí. Oye, Gustavo, bueno, ¿cuál es el futuro ahorita del COVID en México? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Cómo va la vacunación? Porque hay quien está diciendo que ya se detuvo la vacunación porque pasaron las elecciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, nuevamente. Luego, luego, al contrario. Las elecciones se presentan como esta se presentó impredeciblemente y también generalmente se presenta por oleadas, una y otra y otra, mientras haya gente susceptible, mientras haya personas que nunca se hayan infectado y que no estén vacunadas, entonces el virus infecta a quien se le ponga enfrente. Entonces, es impredecible saber exactamente qué va a pasar después de dos oleadas, una primera que me parece que empezaba hace un año, un poco más de un año que estuve aquí, y una segunda oleada de una magnitud muchísimo mayor, muchísimo mayor que la primera oleada, más o menos así la primera oleada. Nunca llegamos a una cercanía del cero, sino se quedó una meseta con un buen número de casos activos constantemente y en el otoño-invierno, invierno 2020-2021, hubo una segunda oleada de mucho mayor magnitud que la primera. Eso es como lo que ha pasado en el país, muy concentrado en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Y qué va a pasar ahora? Que estamos en el nivel, en los niveles más bajos de todo el ciclo pandémico que llevamos hasta ahora. Bueno, generalmente las pandemias duran uno a dos años en promedio. Recordemos que no teníamos una pandemia igual desde hace 103 años. ¿La influenza española? Desde 1918, la influenza española que mató a más de 50 millones de personas en ese entonces. Y que, bueno, voy a decir mi perspectiva personal de qué es lo que podría pasar considerando varios factores que son fundamentales para poder tener una intuición de qué es lo que va a pasar. En primer lugar, bueno, contamos con una vacuna, no con una, con muchas vacunas. Eso es un cambio brutal. En México contamos con cinco que son eficaces, aprobadas por una agencia reguladora como es Cofepris, a la altura de cualquier otra agencia reguladora en el mundo, sobre todo ahora. En el pasado, pues ya se ha dicho mucho, había pues mucho rumor a voces de una enorme corrupción en Cofepris, el que se ha estado limpiando, sobre todo en los últimos meses, y con la llegada del doctor Alejandro Svarch, sobre todo como director de Cofepris. Bueno, Cofepris ha autorizado para uso de emergencia, que no es lo mismo dar una licencia ya de autorización para el uso de, en este caso de las vacunas, ha dado una autorización de uso de emergencia mientras dure la pandemia o mientras considere Cofepris, que deba mantener esa autorización o cambiarla o quitarla, dependiendo de cómo se presenten los casos, por un lado, y sobre todo la respuesta que se tiene a cada una de las cinco vacunas que ha autorizado. No se contaba con vacunas, hace un año y pico que estuve aquí, ha sido impresionante que ahora contemos con una vacuna, es uno de los resultados de un trabajo científico que no comenzó con la pandemia, se tenía ya una plataforma desde hace más de diez años, sobre todo con la plataforma de las vacunas, las primeras que fueron autorizadas en el mundo, que son las que se basan en lo que se llama el RNA mensajero, que codifica para proteínas y que provoca que cuando se introducen las células, en este caso del músculo, inmediatamente produce una proteína dentro de la célula utilizando los mecanismos de la célula, y esa proteína que se extraña es un componente del virus y es el componente que genera una mayor respuesta de defensa de un organismo humano y por tanto el organismo humano responde a esa proteína creando anticuerpos. No solamente anticuerpos, pero anticuerpos como generalmente se conoce, pero que son muy importantes para poder neutralizar al virus y finalmente evitar que una persona o se infecte o si se infecta, mitigue mucho los efectos de la infección viral. Se tiene ahora cinco vacunas en diferentes plataformas, del RNA mensajero es una, las otras que se basan en un vector que es un virus que no replica, los virus generalmente para poder vivir necesitan replicarse dentro de las células, si no hay células, no se replica, se muere, entonces, pero aquí se utiliza como vehículo para llevar a esa proteína, el virus llega, se introduce en una inyección y ese virus dentro infecta la célula, pero no se puede replicar, se muere finalmente, pero lleva consigo a la proteína y esa proteína genera esta respuesta anticuerpo. Esa es una segunda plataforma. Una tercera plataforma es la basada en proteínas, simplemente la introducción de proteínas directamente que genera una respuesta inmune y son tres de las importantes, quizá me falta uno que seguramente me voy a acordar un poquito más tarde, pero son las que principalmente se están utilizando y estas cinco con las que se cuenta en México, la de Pfizer, la de AstraZeneca, Pfizer es RNA mensajero, AstraZeneca es con base en el vector viral, CanSino también se basa en un vector viral, que es una sola dosis, Sputnik, que son también dos dosis, CanSino es la única autorizada en México que es de una sola dosis, Sputnik es la otra, perdón, la Janssen también está autorizada, son seis en total autorizadas, pero no contábamos con la Janssen hasta ahora que se está vacunando a las poblaciones, comunidades fronterizas con Estados Unidos. Que es también una sola dosis, Janssen. AstraZeneca son los cuatro con vectores, Pfizer, Pfizer, cinco y me falta una creo. Sinovac no. Bueno, no hay problema. La Sinovac. ¿Johnson y Johnson? No, Johnson y Johnson es Janssen. Es Janssen. Es Sinovac. CoronaVac es la otra, que es muy interesante además, porque es otra plataforma, se basa en virus inactivados, como a la antigüita, pero al mismo tiempo da seguridad porque se ha utilizado durante muchos años la plataforma y por tanto se asume que los efectos adversos a la vacuna van a ser mínimos o muy pocos, como en general lo son para todas las vacunas. Bueno, pues... No se contaba con las vacunas y por tanto ni en el 1918 ni el año pasado. Ni hace un año. Entonces, ahora se cuenta. Y esto cambia las cosas en cuanto al pronóstico de lo que va a pasar. Si quieren, en cuanto me digan. Vamos a hacer una pausa, vamos a proyectarnos unos comerciales. Ahorita regresamos, no se vayan. Aquí volvemos. Querido electorado, hola de nuevo. ¿Cómo te me va después de la fiesta de la democracia del 6 de junio? Nosotras podemos decir que nos va bien. Con la llegada de más mujeres gobernadoras, alcaldesas, legisladoras y más. Criterio cuantitativo, si consideramos a las ganadoras solo por su sexo. Si ganaron muchas sillas, lo cual es positivo en un país como este. Aunque no fue dádiva patriarcal, sino el resultado de reformas paritarias. Podremos hacer una consideración cualitativa al verlas en acción. Como gobernadoras en la conformación de sus gabinetes y objetivos de gestión. Como legisladoras en los trabajos legislativos locales y federal. Esperando que avance en la agenda feminista en beneficio de la mitad de la población. Se puede celebrar el triunfo de las mujeres en todo el territorio. Quizás excepto por Chihuahua con gobernadora de la derecha, Guerrero con gobernadora probida y muy probablemente Juanita de Salgado. O el autocastigo y avance de antiderechos en las alcaldías de la Ciudad de México. Cabe destacar que las nuevas elegidas y reelectas al poder llegan con el país saliendo gradualmente de la pandemia por COVID-19. Que golpeó más duramente a las mujeres estudiantes, madres y jefas de familia, trabajadoras, etc. Y con todo el debido respeto a las sufragistas que nos legaron derechos políticos, llega la pregunta del millón. ¿Van las triunfadoras a representarnos realmente y honrar la agenda del feminismo? Gracias a la cual tendrán esas sillas. ¿O se plegarán al estilo patriarcal del poder, como hemos visto desde el siglo pasado? Para que la fiesta de la democracia no acabe en cruda de la machocracia, el voto guajiro de esta moneda es para que surja la rebelión inanunciada de las poderosas. Que se suelten el chongo para dar resultados en presupuestos y leyes, para estancias infantiles, refugios, creación de empleos con igual salario, justicia y reducción de feminicidios y violencias machistas, reparación del daño a familias, aborto legal para todas las mexicanas y demás reformas por la igualdad sustantiva. Así. Y mi nieve de limón, por favor. Con esto en mente, será interesante seguir a estas mujeres y su poder tras este histórico parteaguas electoral. Y hasta la próxima, con abrazos hasta el cielo de los maestros a nuestro queridísimo y gran Rius en su cumpleaños. ¡Salud! Esa fue la chamuca, Cintia Bolio, y estamos aquí de vuelta con el doctor Gustavo Reyes Terán. Gustavo, en la última conferencia vespertina que hubo, tú mencionaste esto, que ahorita nos estás mencionando, que desde tu perspectiva, tú creías que esta tercera ola, si se daba, iba a ser de muchísimo menos intensidad. Ahorita nos estás explicando, yo creo que la principal razón que es que ahora contamos con una vacuna. Así es. Y no con una, sino con seis vacunas en México. Sí. ¿Qué otros elementos consideras tú que son importantes para esta percepción que tú tienes de que va a ser de muchísimo menor intensidad, que es lo que todos deseamos, además? Sí, claro. Pero ya, y siendo como abogado del diablo, ¿qué podría pasar para que no, para que hubiera alguna peor? Claro. Y que tenemos que impedir. Claro, exactamente. Yo creo que son las preguntas fundamentales ahorita en cualquier parte del mundo, además, ¿no? Bueno, el otro factor fundamental es que la gente, a mucha gente ya le dio COVID, y eso genera una inmunidad, se conoce como la inmunidad a la infección natural. La vacuna, finalmente, es algo exógeno, es artificial. Y ha habido dos estudios en México, quizá tres, pero que han medido la frecuencia de las personas que ya se han infectado con el virus y que han tenido COVID, no todos. Recordemos que la infección por el virus puede causar síntomas o puede no causar síntomas. Y hay un grupo como del 40% que no tiene síntomas. Y entre más joven la persona, es mayor la probabilidad de que no tengan síntomas. Bueno, toda esta población que ya se infectó... ¿Ningún síntoma? Ningún síntoma. ¿Gripe? Ningún síntoma. Ningún síntoma. Lo que hace que este virus sea todavía interesante desde el punto de vista médico virológico, pero también más problemático, porque hablando, existe la salida de gotas muy finas que llevan virus. Que generalmente, si no hay síntomas, se asume que los virus respiratorios no contagian, porque su carga en las gotitas es mínima. Pero este virus, y creo que lo hablé la vez anterior, tiene una carga quizá mayor de virus por cada microlitro o mililitro o cada gotita de saliva. Entonces, al hablar, uno suelta salidas y por eso la distancia es fundamental. Y sobre todo, estar en espacios ventilados y no cerrados. Bueno, entonces, esta población que ya se infectó, que generalmente es la población que sale continuamente y que por condiciones laborales u otras, o los que hicieron las fiestas COVID, etcétera, pues esta población ya se infectó. Y que generalmente, al menos en mi opinión, es la gente que tiene mayor probabilidad de exponerse al virus. Y aunque estos dos estudios dicen que el 25% de la población de México ya se infectó, y hay otro estudio que dice que el 30, 35%, es muy probable que esto subestime en este momento, porque además esos estudios terminaron justo cuando empezaba la segunda ola, y con la segunda ola se infectó una mayor cantidad de personas. De manera que no sería raro que al menos 50%, 50% de la población esté ya infectada en el país. Estamos hablando de decenas de millones de personas. Ese es el otro factor. Ese es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño o colectiva es cuando alcanzas un porcentaje de personas ya infectadas o vacunadas, y que por tanto se detiene la infección de persona a persona, y no prospera una diseminación epidémica o pandémica de una infección, en este caso de COVID o de SARS-CoV-2. Entonces, si la frecuencia de esta población infectada es alta, digamos 50%, y considerando que más del 90% de la población de 60 y más años de edad está vacunada, con doble dosis, que es muy importante, o el esquema completo de vacunación, entonces eso haría menos probable que tuviésemos una ola de la magnitud como la que tuvimos en el invierno, en otoño-invierno. Y también que la gente ya se acostumbró y... Lo otro son las medidas que se han adoptado cada vez más y más y más de cuidarse. O sea, ya lo internalizamos, las medidas. Exactamente, ya somos otras personas. Ya hay un miedo, ¿no? Exacto. Pues hay una conciencia, la gran mayoría, que incluso se ve reflejado también en la vacunación. Yo siento que en México no ha habido esta pelea por convencer a la gente que se vacune. La gran mayoría de la gente se está vacunando. Exactamente, la gran mayoría aceptó la vacunación y conscientemente. Oye, Gustavo, tú fuiste el encargado, en buena medida, de la reconversión hospitalaria. En toda medida. Sí, con foco en la zona metropolitana, sí fue, digamos, el diseño, yo creo que el liderazgo, el doctor Hugo López-Gatell, obviamente, ¿no? Qué presente. Él es el que coordinó todas las estrategias y demás. La parte que me tocó a mí fue la parte de la atención hospitalaria y también la de la investigación científica. Estábamos, bueno, esperando que se generara la... Yo creo que nunca imaginamos que tanta información, tampoco imaginamos que tanta información, bueno, infodémica. Sí, claro. Ese es otro tema. Que es un tema importante y que ha hecho muchísimo daño aquí y en otras partes del mundo también. Sí, pero ¿cómo te explicas? Es decir, hay una cosa que es verdaderamente perversa, ¿no? Porque siempre en las epidemias la falta de información o la falta, o digamos, o la información, digamos, malintencionada, complica mucho. Provoca muertos. Provoca muertos, ¿no? Eso que acabas de decir es, para mí, fundamental y no se ha medido. Bueno, yo pienso que debe haber mecanismos y maneras, no corresponde, creo, al sistema de salud, aunque podría coadyuvar en ello, pero este uso político de la información y adaptada a intereses políticos, económicos, sociales, etcétera, yo creo que sus implicaciones han sido fuertes, han sido fatales y no se ha medido exactamente la repercusión que ha tenido la infodemia en el número de vidas que ha cobrado finalmente. Yo creo que debería haber, pienso, un mecanismo de que se pueda medir y de que este mal uso de la información, que ha tenido consecuencias finalmente y que son consecuencias fatales, ¿no? Entonces, quizá valga la pena en algún momento todo un ejercicio, a lo mejor periodístico, a lo mejor de otro tipo, o de periodismo científico, de que se pueda medir las consecuencias de la infodemia, no solamente en México, en cualquier parte del mundo, porque ha sido como la regla más que la excepción. Ahorita que el Fisgón tocó lo de la reconversión hospitalaria, que fue enorme, ¿no? Y ahora, hace una semana, ya se terminaron, pues, por ejemplo, lo que se hizo en el centro Banamex, ¿no? Y otros lugares, ya se desmanteló, o se acabó, o está listo para poder activarse. Esto es parte de todo el concepto de reconversión hospitalaria, y más en un país como México, que tenía un sistema de salud completamente destruido, fracturado. Habría... Hablar de la reconversión hospitalaria no es cosa fácil, no es simple. Mucha gente entiende a la reconversión como tener una cama con una toma de oxígeno, y con eso ya reconvertí una cama, ¿no? Y a veces lo miden así. No, la reconversión sí se requiere todo un proceso de ingeniería, del suministro eléctrico, sobre todo de la mezcla y de la compresión de gases medicinales, oxígeno entre ellos, pero no exclusivamente, y que finalmente son zonas fuera de las áreas de terapia intensiva para tratar de ver pacientes en estado crítico, que normalmente se ven en una terapia intensiva, en otras áreas del hospital. Entonces, se adaptan áreas de hospital fuera de la terapia intensiva con estas características, que tenga suficiente energía eléctrica para soportar varios equipos que se conectan, y al mismo tiempo un sistema de compresión de gases para que el paciente o la persona enferma reciba oxígeno a una presión apropiada, y sobre todo que si es intubada para tener una ventilación mecánica asistida con un ventilador, que ese ventilador pueda proporcionar no solamente la cantidad de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que se requiere, que normalmente, bueno, estamos al aire ambiente, la concentración sería más o menos 21%, pero estos equipos son capaces de dar oxígeno al 100%, a presiones determinadas, y todo esto, obviamente, es reconvertir una cama de hospital para que pueda atender a una persona en estado crítico. Entonces, hacer esto y multiplicarlo por varias veces, nosotros en la CINSAE, que es la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, lo hicimos un poquito más de cuatro veces, crecimos en cuanto al número de camas, empezamos con alrededor de 150 y teníamos casi 700 camas, pues ya cuando vine aquí la otra vez, ya habíamos reconvertido, lo hicimos antes de que llegara el primer paciente al INER, que fue el instituto donde se diagnosticó el primer paciente en México, antes de ello, nosotros estábamos ya preparados para recibir a los pacientes. Nos tenemos que ir de cambiar de pantallita, nos vamos a la pantallita de YouTube, Maestro, Doctor Gustavo Terán, muchísimas gracias por estar con nosotros, no se vayan, y gracias por la reconversión. Sí, totalmente, de veras gracias. Gracias a ustedes, es un trabajo de todos. Sí, señor, gracias. Ya estamos aquí de vuelta, estamos en la pantallita de YouTube y estamos aquí platicando con el Doctor Gustavo Reyes Terán. Mi querido Doctor, ¿qué opinión te merece lo que publicó hace poquito el financiero? Digo hace poquito porque se supone que estamos en domingo, pero no es cierto, es viernes. Sobre de que no, que hubo, qué casualidad, que hubo un boom de vacunación justo antes de las elecciones y ya pasaron las elecciones y dio el bajón, esa palabra usaron. Con lo de la infodemia y todo esto que es asqueroso. Sí, debe ser parte de la infodemia, sin duda alguna. Pienso que a mucha gente y supongo que también a los financieros se les olvida que obtener vacunas en los países no ha sido fácil, ha sido realmente muy complicado y en México fue mucho gracias a la gestión del canciller en particular y de la Secretaría de Salud, obviamente, pero fue un trabajo arduo y finalmente México contó desde los pocos países, quizá el único país que tenga cinco vacunas autorizadas, eficaces, seis, perdón, gracias, seis vacunas autorizadas ahora, eficaces para, sobre todo para evitar que una persona se agrave, se muera o requiera ventilación mecánica o se hospitalice, que esas son las tres cosas fundamentales. Y cuando se habla de esta eficacia, el 95%, el 50%, el 80%, como se ha observado con base en los resultados de los ensayos clínicos, se habla de la eficacia y se mide si la persona vacunada va a tener COVID o no va a tener COVID, ¿no? Pero cuando lo mides, y ahí la eficacia es diferente, pero cuando lo mides, finalmente, con si llegó al hospital y requirió hospitalización o requirió de ventilación mecánica o se murió, ahí la mayoría tiene una eficacia de casi 100%, esa es la maravilla. Bueno, retomando la pregunta, conseguir las vacunas no ha sido fácil, México, por lo que he dicho, lo logró y por eso se ha estado vacunando, pero no como quisiéramos finalmente. Nos gustaría contar y que todo el mundo contara con la total de dosis que requiera su población y que se vacunara inmensamente a la población de una manera muy rápida. Y este concepto de vacunación acelerada, rápida, es fundamental en este momento para tratar de evitar estas terceras horas o todavía un mayor impacto de la pandemia, sobre todo en los países donde no hay vacunación, ¿no? La vacunación acelerada es fundamental y el esquema completo también. Entonces, la nota que salió de que se bajó por cuestiones políticas y demás, yo creo que no es válida porque así ha sido en México desde que se empezaron a tener las vacunas disponibles para la población. Recordemos que el 24 de diciembre fue el primer día donde la primera persona recibió la primera vacuna, fue algo simbólico, pero fue en enero cuando consistentemente empezamos a vacunar cada día más y cada día más. Hace dos, tres semanas más o menos, si mal no recuerdo, llegamos a más de un millón de personas vacunadas en un día. Eso es brutal. Bueno, el punto de referencia es importante. En Estados Unidos han llegado a más de cuatro millones en un día. Es un país con tres puntos y fracción más de población que México. Y otro producto interno bruto. Y otro producto interno bruto, otra infraestructura. O China, que ha llegado a vacunar hasta 20 millones en un día. Bueno, nosotros al llegar a un millón, yo creo que fue un enorme logro del equipo de vacunación. Está coordinado por el doctor Ruy López Ridaura, obviamente, el doctor Hugo López-Gatell también, y toda la brigada Corre Caminos y las instituciones que han participado en todo el programa de vacunación. Fue un enorme logro. Lo que pasa es que en últimas, después de haber logrado ese millón, el flujo de llegada de vacunas también es un millón. Entonces, nosotros estamos supeditados a la cantidad de vacunas que llega, y dependiendo de ello, pues se vacuna la población. Ya casi estamos llegando a los 50 millones, ¿no? Bueno, se pretende que en un mes, más o menos, ya estén vacunados por lo menos 50 millones. Sí, y para octubre, por lo menos ya aplicar la primera dosis a los de 18 y más años de edad. Yo creo que se va a lograr. Ahorita que dijiste de la eficacia, ¿qué pasó con la vacuna CanSino? Esto que empezó ahí, que había un informe donde decía que la eficacia mínima era de 5%, lo cual era absurdo. ¿Qué pasó ahí? Que se cree que hasta es un error de dedo en la plantilla, en la infografía. Exactamente, no sé qué pasó con las cifras ahí. ¿Pero cuál es realmente la eficacia de CanSino? La eficacia de CanSino, no cuento exactamente con todos los datos, porque muchas veces antes de ser publicados en una revista científica, pues se mandan a las autoridades, a las agencias reguladoras que evalúan los resultados de las diferentes fases de estudio y con base en ello dan o no la autorización y en un comité de expertos dan o no la autorización de uso de emergencia o no de la vacuna. En este caso CanSino, a mí me parece que hay mucha confusión con respecto a términos que son absolutamente bioestadísticos, el intervalo de confianza, a eso se refiere, el intervalo de confianza no es cualquier cosa, es con qué grado de confianza tú puedes decir que el resultado final que te dio, el promedio de eficacia, con qué confianza yo puedo decir que es real o no es real, no más o menos eso es lo que define un intervalo de confianza, pienso que la gente que ha utilizado esto no tiene conocimiento de lo que es realmente el concepto, pero además se tiene que evaluar todas las cohortes, los grupos de personas en diferentes países que han participado en los experimentos en humanos para saber la eficacia de la vacuna y ahí lo que se sabe al menos hasta ahora es que, aunque hay diferencias entre país y país, la vacuna ha tenido una eficacia suficiente como para poder ser autorizada y de hecho lo han autorizado en pocos, pero sí lo han autorizado para uso de emergencia en algunos países. Lo importante es que la gente, porque salió esta nota y a los que los vacunaron con la CanSino pues estaban ya muy preocupados y yo creo que eso es lo que hay que evitar. Por supuesto. Una buena información para que la gente confíe. Y nuevamente regresar al punto donde, ¿a qué le llamamos eficacia? Para un ensayo clínico, eficacia de la vacuna es que la persona no tenga COVID o tenga COVID o no tenga síntomas de COVID, más bien, no tenga síntomas de COVID, pero si midas la eficacia con base en muerte, ventilación mecánica u hospitalización, las eficacias son altísimas, son arriba del 90% en las cinco vacunas o seis vacunas que se han autorizado en México. Yo creo que esa es la parte importante y la gente debe tener confianza en ello. En las que se han aprobado es porque tienen... Sí, claro, porque han demostrado primero que son seguras, que no hacen daño, y segundo lugar, de que su eficacia es válida. Lo que nos comentaste la otra vez, seguridad y eficacia. Seguridad, eficacia, eso es en un ensayo clínico, en un protocolo de investigación y demás, que es lo que evalúa una agencia reguladora. Pero hay otro concepto que es fundamental, que es la efectividad. Y eso ya se mide cuando la vacuna se usa masivamente en las comunidades, en la sociedad, finalmente. Y ahí se sigue observando el resultado del uso ya masivo, ya no en un experimento, sino masivo en la población. Y eso, obviamente, por eso insiste, el doctor López-Gatell insiste mucho en decir, bueno, los ensayos clínicos siguen su curso, ¿no? Aunque se prueba en decenas de miles de personas, generalmente es el número mínimo que se requiere, 30 mil o 40 mil personas para probar si una vacuna es segura y es eficaz. No alcanza a detectar efectos adversos, serios inclusive, o no serios, que son raros, eventos muy raros. Y obviamente cuando se utiliza ya masivamente en la sociedad, es cuando pueden aparecer, como ha aparecido AstraZeneca, por ejemplo, el famoso, voy a decir un nombre muy técnico, trombocitopenia, trombótica, inmune, inducida por la vacunación, ¿no? Este, que es bajar, que las plaquetas se bajan y que paradójicamente, porque si bajan las plaquetas que sirven para la coagulación, uno esperaría que hubiera hemorragia, pues hay trombosis paradójicamente y es un evento interesantísimo en hematología y sobre todo en la parte de trombosis y mediada por el sistema inmune en parte, al menos, y luego, inducida por la vacunación, es un evento muy raro, que se ha empezado a ver porque se ha utilizado en millones y millones de personas la vacuna. Lo mismo con la miocarditis, que recientemente igual los medios de comunicación internacionales lo ponen como, desde mi punto de vista, de una manera muy amarillista, son eventos muy raros que se empiezan a observar cuando la vacuna se utiliza masivamente. Y que si no se utiliza bien los conceptos y sobre todo la información, pues conduce a riesgos que podrían tener peores implicaciones que el propio efecto adverso. Por ejemplo, si uno dice, no sirve la vacuna contra AstraZeneca, entonces se detiene el programa de vacunación y los millones de personas que se beneficiarían con el uso de la vacuna, por tanto, no tendrían acceso a la vacuna y se pueden morir de COVID, y habría muchísimas más fuertes por COVID que por un evento raro. Exactamente. Y es que los medios luego se atreven a decir, se aplicó la vacuna y se murió, pero porque saliendo de la vacunación lo atropelló un coche. Sí, por supuesto. Ahora, por eso hay una clasificación desde la Organización Mundial de la Salud, yo creo que es un tema importante esto de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, se llaman ESAVIS, los famosos ESAVIS. Hay un comité nacional, el comité fue formado por el CENCIA, que es el centro que coordina la vacunación, en conjunto con la Dirección General de Epidemiología, ambos dependientes y también COFEPRIS, los tres dependientes de, finalmente, de la subsecretaría, del doctor Hugo López-Gatell, y hay un comité nacional de expertos, el término, a veces no me gusta mucho decirlo, pero muy especialistas en determinados temas relacionados con la vacunación, que son los efectos adversos. Y este comité sesiona cada miércoles, maratónicas horas de 5 de la tarde hasta 10 de la noche, 10 y media de la noche, terminando y analizando cada uno de los efectos adversos que se presentan o que se, en los sitios de vacunación o las clínicas que atienden a las personas vacunadas, reportan a la Dirección General de Epidemiología y al CENCIA. Entonces, este comité evalúa y los clasifica, que genera, ha habido, digamos, eventos adversos, supuestamente atribuidos, y este comité define si realmente hay una asociación causal con la vacuna o no, o es un evento coincidente. Y la gran mayoría, obviamente, son eventos coincidentes, porque además se está vacunando a una población que tiene cierto riesgo de morir, por ejemplo, los mayores de 90 años, mayores de 80 años, mayores de 70 años, y que con vacunación o sin vacunación se pueden infartar, se pueden tener un hemorragio cerebral, pueden tener cualquier evento que ponga en peligro su vida y que realmente no ha sido causada por la vacunación. Entonces, todo está bien integrado a este grupo, son las mejores personas especialistas en hematología, en medicina interna, en infectología, en neumología, en medicina crítica, etc., para poder evaluar cada caso que se reporta como un efecto adverso, como un ESADE. Fíjate, Alberto Fernández dijo que gobernar durante el COVID es gobernar sobre la incertidumbre, y usted tiene toda la razón. Absolutamente. Y sin embargo, yo lo que veo es que antes de que llegara el primer caso, ya había un proceso de reconversión hospitalaria. Totalmente. De que inmediatamente se empezaron a comprar carteras de vacunas en todas partes, ¿no? Sí. Entonces, me llama la atención, bueno, y también me llama muchísimo la atención, la velocidad con la que se hicieron las vacunas, ¿no? Es decir, es una cosa increíble. Yo creo que esto no tiene precedentes en la historia de la medicina y de la industria farmacéutica. No la tiene. No la tiene. Y la otra cosa que también me llama la atención es que también con esta velocidad surgió la infodemia. Sí. Entonces, es curioso porque inmediatamente hay tonas de acusaciones que dicen, no, es que se reaccionó tarde, es que... ¿Qué tan... Digo, ¿qué tan feo es esta...? Muy feo. ¿Qué tan fea es esta actitud, no? Muy fea la actitud. ¿Qué tan deleznable es esta actitud? Pues eso. Es deleznable. Es deleznable. Totalmente, yo creo. Porque pienso que el trabajo coordinado se interfiere mucho con este tipo de información mal utilizada o utilizada con dolo para causar o para perseguir un fin generalmente político, ¿no? Que es el caso en México. Y pienso que hubiese sido mucho mejor todavía el trabajo si no tuviésemos esta infodemia persistentemente y que nos ocupa tiempo además en responder, en pensar y una serie de cosas más y distrae del trabajo técnico operativo que es a lo que finalmente uno se dedica. ¿No sería bueno que se catalogara la mala información como un problema de salud público? No, sí se ha propuesto. De hecho, hay publicaciones en revistas de las de mayor prestigio internacional, científicamente hablando, donde se ha ponderado los efectos que causa la infodemia en revistas de altísimo prestigio. O sea, no es algo nuevo. Ha ocurrido en el pasado, pero creo yo que nunca como ha ocurrido con la pandemia. Aquí y en otros países. Una última pregunta que yo te haría. Otra cosa que no hay que olvidar son las condiciones en las que ustedes recibieron el sistema de salud. Porque la verdad, el sistema de salud en la era neoliberal básicamente se buscó la privatización. Entonces, de repente teníamos cosas como que había 356 hospitales que estaban inaugurados, pero que no estaban terminados. Y elefantes blancos. Sí, así es, exactamente. Cuando nos hemos puesto a pensar y analizar con mayor profundidad lo que hemos recibido como sistema de salud, a mí me gusta mucho poner el ejemplo, no el ejemplo, el poner el hecho, lo que es un hecho de la esperanza, las curvas que definen la esperanza o la expectativa de vida en México al nacer de una persona. Sí. Si tú ves una gráfica en 1960, la esperanza de vida al nacer era no más allá de 50 años. En ese tiempo, un poco más quizá. Y de ahí hasta el año 2000 fue incrementarnos en México de una manera consistente. Sí, sí, sí. Consistente, siempre con una ganancia de años en esta expectativa de vida al nacer. Hasta el año 2003, 2004, 2005, más o menos, que hubo un punto de inflexión y ese crecimiento se detuvo. Y entonces se hizo casi una línea horizontal e incluso bajó un año, no mal recuerdo, en 2011, 2012, por ahí, 2013, por ahí más o menos. Tuvo ese bajón como de un año y después tuvo una recuperación, pero ya no ha vuelto a tener la tendencia que se tenía desde 1960 hasta el año 2004, 2005. ¿En 2012 bajó? Sí, en 2011, 2012 tuvo un bajón como de cerca de un año. Unche Peña Nieto. No, es que no es él, es todo lo acumulado. Es todo lo acumulado porque es una... Pero igual. Porque es un efecto que se ve a posterior y finalmente. Sí, sí, claro. Entonces, el sistema de salud estaba destruido desde antes, en parte. Obviamente, ¿qué tanto influyó la violencia? La violencia en todo esto, obviamente, porque además se mueren personas jóvenes, etcétera, que es lo que más pega en... O sea, hasta la guerra contra el narco pudo haber influido. Obviamente, todo esto ha influido, pero también hay datos duros que indican claramente que la hipertensión arterial, que la diabetes, que las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades neurológicas, sobre todo la enfermedad vascular cerebral, y que todos están ligados, de alguna manera, pues, su descontrol, lo que indica que el sistema de salud no ha sido eficiente. Obviamente, provoca más muertes de las esperadas o muertes, sobre todo, prematuras, antes del tiempo promedio en que debería morirse una persona, y por tanto, también han influido este descontrol de enfermedades en la esperanza de vida. En qué extensión, eso es más difícil de estimar y de calcular, pero sin duda alguna, además de la violencia, son el descontrol de muchas enfermedades, sobre todo las crónicas, han influido para este cambio en la curva de esperanza de vida. Y lo que hemos hablado muchas veces también en este programa, la alimentación, que es lo que... La prevención, la alimentación, obviamente, y la no detección de enfermedades, que en parte es lo que entra dentro del concepto de prevención, finalmente. Y los hábitos de salud, que si haces ejercicio, todo eso. Obviamente, hipertensión arterial, se estima que en México hay más de 30 millones de personas con hipertensión arterial, detectadas, la mitad. Si nosotros ahorita no lo saben, o no lo sabemos. Igual con diabetes, la mitad de personas con diabetes han sido detectadas. Igual con dislipidemias, y te puedo decir una serie de enfermedades, esto se ha llamado como la cascada de atención. Y que es importante saberla para que finalmente veamos exactamente cuántas personas están controladas de la hipertensión arterial, y te das cuenta que no más del 20% está controlada. Y que todos estos grupos fueron los vulnerables. Ahora, cuando lo asocias con COVID, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso y obesidad, son los que han causado... El grueso de las muertes. El grueso de las muertes, básicamente. Entonces, esto en un principio, y es válido en este país y en cualquier otro país, hubo muchas equivocaciones en cuanto a cifras. La infedemia lo toma como algo, como si supiéramos, si tuviésemos una bola de cristal y saber exactamente qué va a pasar. Total, si no lo saben, no son científicos. Exactamente. Ese es el razonamiento. Hay una cosa que me llama la atención en todo este proceso, que al final de cuentas, todos ustedes, que son expertos en medicina, se han tenido que convertir en maestros. Han adquirido un tono muy didáctico en sus exposiciones. Es decir, eso es un cambio importante. Yo creo que es un efecto colateral de la infodemia. Sí, bueno, hay a quienes se les da de manera, no diría natural, pero se les da muy bien. El doctor López-Gatell, es un ejemplo, yo creo, su oratoria es impresionante, ¿no? Tú no cantas mal las rancheras, ¿eh? Entonces, pero sí ha sido necesaria la adaptación de una serie de cosas, y sobre todo el uso de la tecnología. Hemos tenido una cantidad de reuniones impresionantes. Estos ocho equipos que formamos desde nuestra coordinación de institutos y hospitales, pues sesionó dependiendo del... El virus nos marcaba el paso, ¿no? Y la ola iba creciendo, las reuniones eran diariamente, ¿no? Todos los días, de lunes a domingo, siete a ocho de la mañana, y todos los directores del hospital estaban ahí atendiendo. Hicimos el año pasado cerca de 150 reuniones para ver toda la evolución de la pandemia en la zona metropolitana y donde hay alguna presencia de la comisión coordinadora, que son en siete entidades federativas, ¿no? Seis, siete entidades federativas. Pero siempre en coordinación con la jefa de gobierno en la zona metropolitana, trabajando bien, de la mano, y en coordinación con el resto del país, con otros grupos, ¿no? El Insabi, etcétera, que también se trabajó. Es evidente con todo esto que estamos contando que se creó una vacuna contra la infodemia, gracias a ustedes, a el doctor López-Gatell. Pero no todo se la pone. Pero... O la eficacia no ha sido tan alta como la de contra el COVID. ¿Es posible diseñar una vacuna legal contra la infodemia? No lo sé, de verdad no lo sé, pero yo creo que habría que... Yo creo que lo primero que habría que determinar es el impacto que ha tenido sobre vidas humanas. Exacto, claro. Y no solamente mortalidad, sino también morbilidad. Es decir, a causa de esta mentira, las personas llegaron tarde al hospital, llegaron... no buscaron atención o utilizaron determinados medicamentos no autorizados, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, no se ha medido. Ok. Oye, Gustavo, y... este... retomando lo que te preguntaba muy al principio, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos para evitar la siguiente ola o que sea muy, muy amplio? ¿Qué tendríamos que hacer? Para terminar y cerrar bien el círculo de lo que inicialmente preguntaron, y Rafael, me parece, o tú mismo de la perspectiva con la tercera ola, creo que no lo hemos cerrado todavía, falta quizá una de las partes más importantes que es la actitud, el hábito de las personas y, pues, son la utilización de las medidas de salud pública que no debe de dejarse jamás. La distancia física, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, el lavado de manos, buscar lugares ventilados siempre serán mejores que lugares cerrados, entre otras medidas de salud pública. Yo creo que esto debe vivir con nosotros durante una buena cantidad de tiempo. Y... Que sean hábitos. Sí. Hábitos, finalmente, ¿no? Y pegarse bien el hábito todo el tiempo. No despegárselo. ¿Medicamento, tratamiento? Hay... También se ha avanzado en eso, me parece que hablamos un poco de los antivirales, antivirales, hay diversos, diversas clases de tratamiento. Voy a decir, lo ideal sería de que... Bueno, rápidamente explico un poquito de la historia natural del COVID, ¿no? El virus entra, en un 60% aproximadamente va a producir síntomas, en un 40% no, pero cuando entra al organismo humano transcurren tres o cuatro días en el que no hay síntomas, en quien va a tener síntomas, y a partir de ahí, si uno grafica el virus, se va incrementando, y tiene un periodo realmente corto de contagio, no es un periodo muy largo, y baja a los... De manera que a las dos semanas prácticamente es difícil encontrar virus viable en un organismo humano. Inclusive la técnica de la RT-PCR, o la PCR, que ya todo el mundo está familiarizado con el término, porque es la prueba diagnóstica, puede seguir saliendo positiva, pero en la mayoría de los casos los virus ya no son viables después de la segunda semana, en digamos el 90% de los casos, aún con una prueba positiva. Entonces, los síntomas aparecen al quinto día de entrada del virus, y los síntomas generalmente duran una semana, y después en la gran mayoría de las personas desaparecen. Los que tienen estas condiciones crónicas son los que tienen alto riesgo de evaluarse, un porcentaje de ellas son los que van a ir al hospital, van a requerir oxígeno, porque más el virus se mete a cualquier órgano. No es un virus que se queda en el árbol respiratorio, se puede ir a riñones, se puede ir al intestino delgado, se puede ir al páncreas, y se puede ir al sistema nervioso central, y obviamente en todo el tracto respiratorio, y tiene un tropismo, una afinidad por irse fácilmente hasta el último rincón de los pulmones. Y por eso es impresionante que en poco tiempo, si tú tomas una tomografía, una radiografía de tórax a una persona, ves manchas, o sea, de una manera fácil, que no se ve con cualquier otro virus. Es un virus interesantísimo desde ese punto de vista. Esa es la historia natural. Una parte como virológica realmente, pero las personas que se complican y que son los que llegan al hospital, tienen una fase inflamatoria exagerada, exuberante, y esta exageración de la respuesta inflamatoria, junto con otros factores, son los que agravan finalmente a la persona. El virus ya se vuelve secundario en esta segunda fase. Los desinflamatorios. Entonces, los medicamentos, la lógica en medicina a veces no tiene mucha lógica. Uno pensaría, bueno, dar antivirales aquí y antiinflamatorios aquí y yo voy a salvar vidas. Pero a veces eso no es tan fácil, es mucho más complejo. Se probaron muchos medicamentos. El de los pocos que se utilizan y que son útiles, está Remdesivir, por ejemplo, aunque hay algún debate sobre su efecto, sobre la mortalidad, pero no hay duda de que tiene un efecto antiviral finalmente y que puede acortar la historia natural de la enfermedad. Hay otro nuevo, se llama Molnupiravir, que apenas se van a presentar sus resultados de la fase 3 de los ensayos clínicos, que este ensayo clínico es otro tema muy bonito que quizá convenga explicar para evitar la infodemia en algún momento. y quizá sea todavía mejor que el Remdesivir y además es oral, Remdesivir es endovenoso, lo que dificulta mucho su uso y un medicamento que se toma pues es mucho más fácil. Y esta parte de antiinflamatorios, la dexametasona, que es el medicamento que desde hace casi un año o un año demostró que sí salva vidas, se utiliza en los casos graves, nunca ambulatorio, en personas ambulatorias y salva vidas cuando se utiliza en la persona que está gravemente enferma, críticamente enferma. Y es un antiinflamatorio que tiene que ver con todo este efecto inflamatorio que es lo que agrava a las personas generalmente. Hay otros medicamentos que también son útiles pero quizá los que mencioné son los que hasta ahora han demostrado una gran eficacia y realmente han sido útiles en la pandemia. Pues... Lo que tenemos que hacer es estar a la distancia, cubre bocas, lavado de manos y seguir cuidándonos todos. Y vacunarse. Y vacunarse. Lo más importante quizá sea en este momento la vacunación lo más pronto posible y ojalá nos llegue de manera fluida y en cantidades que se puedan utilizar viables. Continuamente, ¿no? Y yo pienso que la vacunación y completar los esquemas de vacunación, no quedarse con una dosis. Hay variantes que es otro tema, variantes que han... Las variantes son butantes. Tengo todavía... Sí, lo que quieras. Lo que quieras, por supuesto. Nosotros estamos preocupados por tu tiempo. Esta parte que me gustaría explicar porque es justamente en este momento el auge de la información con las variantes. La India que ha vacunado a cientos de millones de personas pero no le alcanza porque tiene más de mil millones de personas en el país, sufrió con una de las variantes que quizá sea la variante es la más importante en este momento, la variante a vencer pero no significa que no haya más variantes. Han aparecido varias, les han denominado variantes de preocupación y de interés. Las de preocupación son las que realmente tienen algo diferente al mismo virus original, vamos a llamarle así, porque estos son mutantes, han tenido cambios y por eso se llaman variantes o mutantes y esas variaciones, esas mutaciones que han adquirido originados porque hay una replicación masiva poblacional en los países donde no se ha controlado la pandemia y por tanto donde no haya control de la pandemia el virus siempre va a tener la oportunidad de cambiar y no sabemos qué consecuencias puede tener ese cambio. Bueno, la variante de la India fue la quinta de preocupación, antes apareció una en el Reino Unido, es estigmático llamarlos por el sitio de origen pero ahora la OMS los clasificó, esta se llama Alfa ahora, antes se llamaba B1-117, es más complicado todavía memorizarlo y demás y es más con las personas que no están familiarizadas pero la que se identificó en el Reino Unido tenía una mayor capacidad de replicación por lo menos un 40% comparada con la cepa original. Esta variante de la India tiene 60%, bueno, 50 a 60% mayor capacidad de transmitirse que la del Reino Unido, ¿no? Imagínate con la original. Entonces, por esto parece que tiene una mayor afinidad por las células del todo del árbol respiratorio y por tanto no solamente afinidad de pegarse bien los virus para poder subsistir o necesitan replicarse dentro de una célula y para meterse a una célula necesitan pegarse a un receptor finalmente y con esta proteína la que se usa en la vacunación se pega al receptor y entra, por tanto, entonces la afinidad para pegarse es mayor. entonces con muy poca dosis o menor dosis de virus esta variante puede infectar y puede causar enfermedad, síntomas y demás. Pero además algunas quizás sean todavía más patogénicas y más virulentes significa que pueden causar una enfermedad más grave y por eso ha sido un poco el temor de que afecte a edades más menores de los que se complican y más en una población como en México. Esto con factores de riesgo sobre todo obesidad sobrepeso diabetes hipertensión entonces cáncer y otros factores enfermedades cardiovasculares VIH probablemente por tanto hace difícil pronosticar qué va a pasar entonces estamos a la expectativa lo que sí hay que estar muy vigilantes de las variantes con una mejor vigilancia genómica que implica tener infraestructura que no contamos con ella bien en todo el país es otra de las consecuencias también del abandono de la infraestructura de detección diagnóstico la utilización de equipos sofisticados y demás pero la idea es vigilar qué variantes están ahorita explicando este pequeño incremento de los casos que se está viendo sobre todo en el sureste en Baja California en Tamaulipas en Sinaloa ahora y también en la zona metropolitana donde se empieza a ver un pequeño en las zonas turísticas y viene semanas antes y viene vacaciones de verano vamos a ver cómo nos va a cuidarnos los cambios de clima seguramente tienen su efecto importante recordar siempre los coronavirus son estacionales son de invierno les gusta el invierno obviamente cuando las olas que hemos tenido en verano han sido porque había una enorme cantidad de personas susceptibles que no tenían esta inmunidad natural y mucho menos la inducida por vacunación pero ahora creo que va a ser diferente con la población vacunada con la cantidad de personas que se han infectado y han tenido COVID con los mayores cuidados pues esos han sido los factores que a mí me permiten pensar al menos lo digo desde una perspectiva personal de que si hay una ola y seguramente habrá va a ser de mucha menor magnitud menor que la primera que la que la segunda sin duda y posible y lo más seguro también es que sea menor que la primera tenga que la tercera y si uno se equivoca hay que decirle la infodemia que no lo tome personal hay chacales hay chacales pero es que es increíble eso porque hay cosas que no se pueden prever es criminalmente irresponsable hay que vacunarnos muchas gracias gracias como siempre de verdad dentro de un año no vengas al programa y si vienes para hablar de otras cosas no que si venga pero para hablar de otras cosas claro si SAE tiene enorme responsabilidad tenemos una obligación moral ahora con el post covid es una en la etapa post covid cuando ocurra ojalá sea lo más pronto posible tenemos una deuda con todos los pacientes que no han sido atendidos adecuadamente por razones obvias claro y que son los que no tienen covid y que también han tenido impacto sobre su salud por la pandemia básicamente entonces vas a regresar al programa para hablar de otras cosas gracias gracias muchas gracias en serio mil gracias muchas gracias señoras y señores también muchas gracias a ustedes muchas gracias nos vemos no se deje infectar infectar por la infodemia a cuidarnos todos hay que cuidarse cuídense mucho nos vemos a la próxima no se deje a la próxima no se deje Gracias.